Hola amigos Tone Lovers que tenemos aquí es algo que es Lefty Do It Right Así que tenemos esta única pieza en el mundo, esta Black Velvet 57 Así que tenemos esta Mastil 59, es impresionante Es la posición de Brick, aquí en el puente Si A 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